hola amores bienvenidos de llamas al canal ya sabes que estoy en el en este vídeo os voy a enseñar cómo recupero mi cabello más o menos como intento recuperar mi cabello después de la lista o sea después del blower pero entonces la parte izquierda está diciendo que ya más o menos a recuperar el encogimiento la parte derecha en cambio no todavía sigue estando liso que os enseña los tratamientos que voy a estar haciendo así que les go hola amores como estáis el día de hoy yo soy granel para que no me conozcáis bienvenidos a todos y atrás a un nuevo vídeo el vídeo y es básicamente el reto de vamos a intentar recuperar nuestro cabello bueno voy a intentar recuperar mi cabello voy a ver cuánto daño ha causado oh my god siempre os digo que no utilicéis calor en vuestro cabello y demás pero mirarme a mí que hice pero bueno no pasa nada yo era consciente de lo que estaba haciendo y demás así que vamos a atender las consecuencias vale así se mira mi pelo actualmente es que llevaba dos coleteros estuve haciendo ayer un un vídeo de peinados mientras tenía el cabello en plan así bueno liso sí y digo voy a hacer unos peinados que hace mucho que no hago en mi propio cabello y demás y eso es lo que pasó vale mi cabello está fatal está con porosidad alta se quiebra con facilidad porque pasé la plancha y sabes que en cuanto pasas la plancha bye a tu pelo a tu rizo a tu afro a lo que sea lo primero que voy a hacer es medir cuánto se ha estropeado mi cabello vale así que para compararlo voy a dividir el cabello por la mitad y ahora también tengo el cabello bastante sucio voy a agarrar esa parte y vamos a empezar por esa parte en la forma en la que suelo medir cuánto se ha quemado mi pelo y cuánto se estropeado lo que sea es con agua vale vamos a ver cuánto se encoge el cabello cuántos millones se quedan lisos sin poder rizarse otra vez y cuánto de elasticidad tengo en el cabello vale así que vamos a empezar desde la parte de atrás coger un mechón lo que tengo aquí dentro es agua primero voy a ponerme guantes porque después voy a continuar al tratamiento para salvar mi cabello y como ahí hay huevo y hay manteca de carita que son los productos que no me gusta ni el olor ni la textura pues voy a poner los guantes sobre todo el huevo no soporto el huevo la verdad ok entonces aquí lo que hay es agua y vamos a estar rociando el agua en todo el cabello empezando desde las puntas bueno amores la forma más fácil de saber o darte cuenta de cuánto daño ha causado la plancha o el secador en tu cabello es esa puedes utilizar simplemente agua y esperar a que se seque y ya ahí darte cuenta de qué parte que mechones no se rizan o cuáles están más estiradas y demás aquí puedes utilizar acondicionador para que veas mejor pero como yo iba a hacer un tratamiento de aceites no era necesario porque si no del acondicionador me quedaría las cutículas y demás entonces pues simplemente era con agua después de eso lo que os recomiendo es cortar las puntas no me pongáis de anel que tengo que hacer con las puntas que no se me rizan no hay ningún método simplemente hay que cortarse esas puntas y en y que tu cabello empiece a crecer de nuevo ok no sé si se podrá apreciar ahí pero las puntas la parte de las puntas está completamente lisa pero el cabello está como que tomando un poco más de forma pero las puntas las tengo que cortar absolutamente todas como está yendo ahí voy a intentar ponerlo así como veis así está el cabello y las puntas estas sí que están fatales están para cortarlas veis las puntas están para cortarlas pero el cabello como veis está cogiendo su forma entonces esos mechoncitos son los que yo cortaré después de hacer el tratamiento veis este el cabello está muy frágil aunque lo veis ahí está súper súper frágil pero lo voy a dejar así para que se seque bueno amores aquí estoy básicamente humedeciendo todo el cabello os aconsejo que antes de haceros ningún tratamiento de mascarillas ni nada de eso hagáis un prepú porque ahora mismo tengo la porosidad alta mis cutículas están abiertas el pelo se me rompía bastante cuando llevaba el cabello al estado bueno listo con el blower así que tener mucho cuidado con eso os recomiendo que cuando hagáis el tratamiento de antes del champú básicamente el prepú utilicéis mantecas da igual la manteca que sea puede ser manteca de mango manteca de cacao manteca de manteca de karité manteca de coco lo que podáis encontrar las mantecas son muy buenas para este proceso y porque te nutren el cabello te lo rehidratan te lo acondicionan te lo protegen entonces es muy importante que utilicéis manteca bueno es muy recomendable en de rato pero si no tienes manteca y no sabes dónde puedes encontrarlo pues ni modo puedes utilizar aceites o de cambio de aceites bastante espesos como el aceite de ricino pero si no lo puedes encontrar o sea el aceite de ricino sea aceite de castor en el caso de que no lo puedas encontrar pues pues utilice el aceite que sigue pues encontrar como el aceite de oliva y demás y por favor haceros los tratamientos deja el cabello bajo calor durante 15 minutos y si no pues 30 minutos con un plástico en la cabeza antes de ir a lavarlo no os excedáis con los minutos de tratamientos porque vosotros no vais a ver los resultados ok y después aplicaros una mascarilla hidratante o nutritiva vale y ya después proteger vuestro cabello con 30 después de hacer los tratamientos bueno amores como veis el cabello se mira hacia ahora mismo aunque parezca que he recuperado mi cabello afro que se encoge hay elasticidad y todo lo que quieras hay muchísimos daños aquí mis amores después de mojarme el cabello ha vuelto a su estado normal aunque parezca que mi cabello esté sano que tiene elasticidad y demás hay que recuperarlo porque se me ha aflojado mucho el rizo sí que es verdad que no se nota mucho yo lo puedo notar un poquito por ejemplo aquí ha aflojado muchísimo ese rizo soy aparece un tipo 3 si podéis apreciarlo espero que sí estoy aquí parece ya un tipo 3 y yo no tengo tipo 3 y aquí también ha aflojado muchísimo mi patrón de rizo por aquí eso aparece un tipo 3 de 4a veis con mi cabello es un 4c no se aportan muchísimo los daños pero esta parte que ha cambiado mi patrón de rizo es una parte que simplemente hay que cortar ir cortando y demás no lo voy a hacer hoy ahora mismo voy a dedicar a intentar salvar mi pelo si queréis que os enseño cómo voy cortando la zona donde se me ha estropeado el cabello deja en los comentarios y yo haré el vídeo aunque no se ha roto tanto eso es lo único que se ha roto supongo que porque es antes estaba sano así que vamos a intentar recuperarlo esa parte del vídeo lo quería enseñar para que más o menos veáis cómo va la cosa y demás esa parte la voy a mojar voy a continuar ahora con el tratamiento el tratamiento que voy a hacer es a base de proteína reconstrucción pura y dura y aquí está entonces lo que vamos a hacer es aplicar la mascarilla en todas las puntas del cabello a hacer un tratamiento intensivo y ya después ir a lavar eso es un preco sabéis que yo no yo no uso huevo habitualmente pero hoy es necesario así que continuamos bueno amores como veis me cambiaría la camiseta de día sabía conocer esa camiseta que es la típica camiseta que es para tratamientos entonces voy a dejaros con la preparación después volvéis conmigo ok bienvenidos a la preparación lo que está lleno es manteca de karité en el caso de que no lo tengas puedes utilizar manteca de mango manteca de cacao manteca de de coco la cantidad de la derecha es la que está utilizando y lo primero que voy a hacer es llevarlo al microondas después del microondas esta es la cantidad que queda ya sé que es poco pero bueno y así es como queda líquida ok lo tenéis que calentar el siguiente ingrediente es el aceite de ricino en el caso de que no tengas aceite de ricino lo puedes sustituir con otro aceite ese es la miel que es muy bueno para mi pelo si te endurece el pelo no hace falta que lo uses estará utilizando dos huevos tú puedes utilizar un huevo pues utiliza sólo la yema pero como yo quiero un tratamiento potente porque mi cabello está fatal lo quiero recuperar pues utilizo dos huevos ok así que tú puedes utilizar la cantidad que tú quieras el siguiente ingrediente es el aceite de oliva virgen y el otro ingrediente es la esencia de eucaliptus puedes utilizar otra esencia como esencia de menta esencia de limón esencia de árbol de té lo que quieras voy a estar utilizando también la mayonesa que básicamente también es súper nutritiva es como el huevo básicamente es como huevo con aceite bueno ya sabes cómo es la mayonesa en verdad entonces empiezo pues con los ingredientes añado los dos huevos evidentemente sabes que puedes añadir sólo la yema y no pasa nada pero yo añado todo y empezamos pues a batir os recomiendo que utilicéis el huevo a temperatura ambiente porque si el huevo está frío de la nevera lo que puede hacer es que la manteca de carité se empiece a ponerte a ponerse sólida ok añades un poquito de esencia yo no me acuerdo cuántas gotas añadir pero eso no importa y pasamos a agregar la mayonesa las cantidades dan igual o sea depende de tu tipo de pelo depende de la textura que tenga que quieras tener en el cabello estoy añadiendo una tapa un tapón no sé como se dice de aceite porque básicamente es como una cucharada pequeño de aceite y lo mismo con el aceite de oliva y también la miel digamos que una cucharada también más o menos ok las cantidades tenéis que hacer lo que ustedes queráis cada una es libre de hacer lo que quiera y en la consistencia se me quedó bastante líquida pero no pasa nada yo no lo quería tan tan espesa así que más o menos así es como queda en la consistencia y vamos a ir directamente a la aplicación vale ahora que habéis hecho la preparación así es como se me los voy a enseñar un poquito de cerca es completamente el líquido vale y vamos a empezar aplicando las puntas hasta medios y yo jamás utilizo proteína animal en mi cuero cabelludo porque yo sufro de picazón sufro también de caspa lo que pasa es que no se nota mucho lo de la caspa porque hago mis tratamientos y me lavo el cabello frecuentemente me hago pues mi mis detox capilares y demás entonces pues se nota y no lo aplico en el cuero cabelludo para nada sino eso será un problema grave aunque haya gustado champú en cuanto el huevo o el yogur o cualquier proteína animal toca mi cuero cabelludo eso es el fin estaré como que desenregándolo un poquito el cabello se ondula muy bien se vuelve a su a su rizo habitual pero se puede apreciar que hay daños ahí y ese 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 patrón de rizo no es mí es un 4 bella como podéis apreciar porque estoy aplicando huevo que ningún producto de aquí es hidratante son productos con proteína y al aplicarle mi cabello mira cómo se ve o sea se se define o sea y si lo hago en mi cabello afro virgen pues como no se va a definir en absoluto pero bueno bueno amores os hablaré un poquito sobre las propiedades que tienen algunos de los productos por ejemplo el huevo en las proteínas que tiene en la clara y la yema lo que van a hacer es fortalecer el cabello y lo van a hacer más grueso mientras las vitaminas y las grasas monoinsaturadas que tiene la yema van a actuar como un acondicionador y lo van a nutrir dejando lo más brillante y más suave sabes que el aceite de oliva es rico en vitamina e te va a hacer recuperar el cabello y te va a dar bastante brillo estimula también el crecimiento y ayuda a evitar la caída la miel te va a suavizar el cabello de forma natural actuará como acondicionador y te ayudarán con el crecimiento evita también la calidad del pelo y aporta muchísimo brillo al cabello por otra parte el aceite de castor te vuelve el cabello más resistente más brillante y hermoso y te va a aportar a la raíz los ácidos grasos necesarios aunque en esta en esta ocasión no hemos aplicado el aceite en él en la raíz ok y por otra parte lo más importante aquí es la manteca de karité que te va a hidratar el cabello y te lo va a condicionador te lo va a condicionar en verdad es un humectante de alto poder para el cabello y te va a ayudar a que el cabello permanezca hidratado y con mucho más brillo especialmente indica para este es indicado para el cabello seco o apagado te va a aumentar el volumen del cabello te va a nutrir el cabello debido a su alto concentración alta concentración en vitaminas y ácidos grasos y trata las extremas y picos en el cuero cabelludo y también promueve el crecimiento aunque en este caso no lo hemos puesto en el cuero cabelludo pero más o menos ya sabéis bueno amores como está yendo he puesto ya todo el tratamiento esa parte de aquí veis que está un poco más largo aunque esa parte de aquí esta parte me dio cuenta que tiene mucho más daños porque se ha cambiado muchísimo mi patrón de rizo porque dentro de esto puedo encontrar un rizo como éste los que me conocéis sabéis que ese no es mi patrón ni de lejos que no se puede apreciar en fin que esa parte tiene mucho más daños pero bueno ahora lo que voy a hacer es ponerme 15 minutos bajo calor no voy a ponerme más porque si no el huevo se me va a cocer en la cabeza y voy a poner un calor bastante 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 suave no lo voy a poner muy fuerte la coleta esta vez la red baja porque si la hago alta todos los todo el producto me va a entrar en el cuero cabelludo y como que ese no es el plan así que voy a hacerme una coleta ahora lo que hago es una coleta baja como os dije antes me he puesto un plástico para concentrar mejor el calor porque el plástico me tapa prácticamente todo y está bien atado y estuve como 15 minutos no más en el bajo calor no es no os excedáis los minutos de de tratamiento porque la máscara se volverá extremadamente líquida ya que antes está líquida y ya después pasamos a la ducha muy importante antes de aplicarse el champú tienes que aclarar el cabello ok sacar todo el máximo de producto que puedas lo tienes que sacar vale y el agua tiene que ser tibia bueno yo en verdad os recomiendo que estaba fría pero como vivo en un clima muy frío o sea es invierno aquí actualmente no puedo darme el lujo de utilizar agua fría porque eso es agua helada entonces utilice agua tibia casi fría en verdad y después dividir el cabello en dos está diciendo que en mi cabello ya no es como antes ahora tengo tipo 4b porque se me ondula demasiado vamos a aplicar el champú está utilizando este de la marca crema de nature que es un champú súper súper hidratante que el cabello hiper mega suave súper recomendado encima es económico bueno dentro de la gama de los champús es bastante económico creo que puesto como unos 8 euros o así para el cabello afro y lo aplicó directamente en el cuero cabelludo no lo aplico en la raíz ni nada me estaba picando bastante el cuero cabelludo pero bueno como está diciendo es tan hidratante que puedo hasta cepillarme el cabello con él obviamente bajo la presión del agua mientras estaba aclarando el cabello lo que hacía es pasar el peine y no sé si se puede notar pero el grifo estaba abierto y con la presión del agua pues me permitía ir desenergándome el cabello con mucha facilidad porque como antes no me deserré el cabello ni nada de eso en verano estaba enredado pero bueno y después me hago una trenza y básicamente eso es lo que estoy haciendo pero y si y sabéis que para peinaros el cabello cepillaros el cabello tiene que ser primero en las puntas y ya va subiendo hasta la raíz y demás aquí el cabello estaba ya limpio y seguía bajo la presión del agua y todo eso y básicamente eso es lo que estuve haciendo esa parte lo he hecho súper rápido para que no sea o no se os haga eterno y aquí he puesto más o menos la cámara normal para que veáis que era súper fácil de peinar el cabello y si queréis desenredados el cabello lo mejor es hacerlo bajo la ducha estáis en honestamente no se me rompió muchísimo el cabello como yo me esperaba bajo la ducha porque antes no lo había desenredado estaba desenredado en verdad pero al aplicar agua y aplicar el tratamiento y demás pensé que al peinarme se me rompería mucho el cabello pero en absoluto casi nada aunque se me olvide enseñaros cuánto se me había roto el cabello pero bueno y ya después me puse la toalla y continué con el tratamiento básicamente la mascarilla después que el vídeo lo veréis un poco más adelante bueno amores así está mi cabello como os he dicho antes no no me ha cogido el huevo en la cabeza tener que tener mucho cuidado cuando vayáis a enjuagar los la cabeza y si lleváis si utilizáis huevo en vuestras mascarillas porque puede dejar los residuos ya que si usas el agua caliente tibia pero tirando a caliente el huevo se puede cocer y dejar residuos vale así que es muy importante enjuagarte primero toda la mascarilla antes de aplicarte el champú y bueno voy a continuar con la rutina y estaré utilizando otra mascarilla es ese vídeo va a continuar pero no aquí aquí corto el vídeo así que no te olvides de seguir el vídeo siguiente os voy a dejar el enlace por aquí o en la caja de información os quiero mucho no te olvides de darle un like y vamos a continuar con esta serie de recuperación de mi cabello pues bueno un beso muy grande este donde estéis bendiciones a todos y hasta el próximo vídeo